Entonces la verdad que pongo el pecho Hoy escuché que hablaban de Navidad Si vos te conozco, quedas resatisfecho Bueno, entonces acá dice que yo no tengo flow Pero acá sabés que conmigo ya te vas para rincón Porque conmigo nunca pudiste ganar Porque sabés que cuando yo te tiro free Vos ya te pones a llorar Porque decís yo, no quiero competir con Franco Porque sabés que yo te disparo como un francotirador Porque acá sabés que yo soy mejor Porque yo tiro free y a vos te dejo sentado en el suelo O no en el balcón Puede ser también que te suba ahí Porque vos sos mi balí Entonces acá sabés que yo tiro free Mejor que vos y mejor que él Juntos los dos Entonces yo improviso mi empado Porque sabés que a ustedes dos Lo dejo sentado y llorando Porque acá improvisan muy malos Porque son tan malos Que decís yo te cuadrando Y vos te esconaron Ni los uno A esto lo vacuno Mi mamá manda para el balcón Una masa Me hace un favor para ella fumar uno Pero te quedaste Este no la cota Que pasa con tu banda Trajo y a la mascota Al putito que le hacen la cola Pero no se van de caravana Y creo que Franco Vos no tenés hermana Que lástima Porque yo soy tu vecino Con tu carita de film Replicar Triangulo Cuadrado Círculo Te diríamos El shock team ¡BRAAAA! Me prendo gordito, está muy vivo, un gordo comprensivo comprende que tiene que dejar la comida, que de la grasa buscar una salida, poder encontrar en su vida, pobrecito, la comida te castiga, te va para atrás, hey, 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 vos no tenés que hablar, ya vos te entiendo, gordo obsesivo o gordo en crecimiento, ya vos no crecer, y creo que tu hija nunca podés en poner, vos te arreo, 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 vos o tambien el maquinista porque le gusta que le hagan el orto vengo con mi maceleta en porto vengo asi ustedes dos quieren rapear pero rapean para el porto vengo asi con esos dos que explora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me acuerdo Fio! ¡Ey! Están bien, sabés que yo saco campeón Entonces me tiré una improvisación Me parece esto tan de mal La cabeza de Franco es la panza de Quintón ¡Pero poder de cabeza! Sabés que esto es la empresa Ustedes deben no poder hacer rap A mí es pura naturaleza Dejar, sabés que nosotros no se vamos Le ganamos y eso que ni siquiera la acosamos Entonces fumamos esa hierba Le ganamos y tiramos dos, tres acotes de mierda Dejar, sabés, así pasar Entonces la verdad es que no pueden agarrar Entonces esta es la brisa Ustedes tiran acotes, bueno, nada, mentira Lo quieren hacer caga de risa Al público ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Chavo! ¡Salamín! ¡Vamos! 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 Medio puto Medio puto Bien, entonces empezamos con fritas Y con eso doy ¡Ganarle no es mucho! Entonces sabés que cuando yo improviso Este me mira la cabeza Y me la está junando desde la mañana Porque sabés que me mira por la ventana Porque este es tan puto Que ese me mira y se toca la nalga Entonces no sabés que eres demasiado solo Porque vos no te reís, pero vos no sabes el camino que te mocho Entonces sabés que vos también te estabas haciendo puto con él Entonces no sabés que estás haciendo puto Cuando plaseás a jugar para el punto Porque sabés que eres tan puto que no lo crees Estás plaseando en todo el tiempo ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!